No me importa lo que de mí se diga, mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días Cielo, cielo Oh, 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 oh! Beba y la bamba la seda Cuando el bubba tía' en la nicotena Beba y la bamba la seda Cuando el bubba tía' en la nicotena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!